Yo, conociendo a Mar un poco, ella dice, a ver, déjame esto ya, ¿cómo está tu cuerpo? ¿Cómo está tu cuerpo? Entonces, ahí empieza la clase de Tandava. Claro, por Zoom, sesiones por Zoom. O sea, era loca la situación, porque era por Zoom. Cuestión que pará, empieza y era cuerpo, bueno, lo que ya sabemos, ¿no? Como, bueno, abrir el pecho. Y me acuerdo que, como decirte, segunda clase, Tandava parados. Y yo le digo, Mar, tengo el cuerpo partido en dos, le digo. Pero se notaba clarísimamente que tenía el cuerpo partido en dos, que había una división en mi cuerpo. Y Mar me dice, me acuerdo que me dice, bueno, vamos a seguir trabajando. Tercera sesión, trabajamos el abrir el, ¿no? Acá el chakra del corazón. Bueno, normal, no pasa nada, normal. Yo, excelente alumna como soy, desde el tiempo que empecé el grupo, el intensivo con Mar, todos los días, durante casi dos horas diarias, yo practicaba. Y espera un momento, pausa, pausa, pausa. O sea, eso es súper importante. Porque cuando hablo, sobre todo al principio, luego ya no es tanta falta. Pero al principio, cuando queremos, y eso es un precio que no mucha gente quiere pagar al entrar en este. Pero la constancia en la práctica, al principio, es súper importante. Y esto lo hablo para la gente que nos esté viendo, que esté practicando con nosotros y las que no, ¿no? Pero la constancia en la práctica, al principio, para seguir de patrones, es esencial. Bueno, yo tengo mucha constancia, mucha constancia. De hecho, todos los días yo me levanto a las 5 de la mañana y hago tandaba de 5 a 7 y cuarto. Todos los días de Dios. Con lo cual, después de esa tercera sesión donde estuvimos trabajando el chakra corazón, al día siguiente creo que fue, me levanto a las 5 de la mañana. En mi casa acá tenemos un basement, ¿no? Entonces es oscuro, y era a las 5 de la mañana, así que era oscuro. Me pongo a hacer mi tandaba. Y de repente empiezo a sentir un dolor en el útero. Me empezó a oler, me empezó a oler, me empezó a oler. Yo tengo una tolerancia al dolor altísima, con lo cual, nada, me llamó la atención. Pero era un dolor físico. Me empezó a oler, me empezó a oler. De repente era cada vez peor. Era la sensación de un hombre que me estaba cerruchando literalmente el útero. Y solamente ahí entendí de qué venía la cosa. A mí se me murió una bebé de 9 meses de embarazo adentro de la panza. Y que empecé a vivir en vivo todo lo que mi cuerpo sintió alrededor de todo esa... La bebé se murió, con lo cual yo tuve que pasar después por 7 horas de trabajo de parto. Después hicimos cesárea finalmente, y todo eso con la bebé muerta adentro mía. Y empecé a experimentar todo lo que pasó alrededor de mi cuerpo, en vivo e indirecto en ese momento, con un dolor, pero el dolor era un dolor físico. Que me partí, terminé en el piso, eché un bollito así, acurrucada así, pero partido el cuerpo en dos. Y lo loco era que en ese momento era un dolor físico ultra profundo, pero yo no, o sea, algo, algo... O sea, en ningún momento atiné a ir al doctor, por ejemplo, o a llamar a mi marido que me estaba pasando algo. O sea, como que yo me daba cuenta que había algo que tenía que estar pasando, pero que no era para ir al doctor, ¿no? Siendo que yo no tenía cero experiencia en este tipo de cosas, jamás en mi vida me había pasado una cosa así. Bueno, con lo cual estuve en esta situación, obviamente que no podía parar de llorar, durante 4 horas, hecha un bollo en el piso, agarrada al útero así, tuve todas las sensaciones, después fue mucha sensación como de... del trauma físico en el cuerpo, y después la otra parte... por primera vez, por primera vez que me fue loco, porque esto había pasado, esta fue mi primera hija, y yo después tuve 5, y esto pasó en el 2001, con lo cual habían pasado 20 años. Entonces fue toda como la reconstrucción, todo el revivir de lo que mi cuerpo había pasado alrededor de, bueno, de la cirugía, pero muy fundamentalmente, y después fue un momento como de... del dolor por su muerte. Yo nunca había llorado, o sea, nunca había sentido físicamente el dolor por la muerte. Y ahí fue súper intenso, porque ahí fue cuando pensé que me moría, pensé que la conciencia se me... yo no sé cómo, yo no sé, yo no entiendo nada, no entiendo nada de teoría, pero en un momento empecé a sentir, no podía parar de llorar, era un desconsuelo abollada en el piso, y empecé a sentir que la conciencia se me iba por acá. Me empecé a poner la mano en la cabeza y me daba cuenta que me estaba yendo, que me iba, me iba. Alcancé en un momento a agarrar mi teléfono y llamar a una amiga, que vive muy cerquita de acá, y yo le decía, me estoy muriendo, me estoy muriendo, me estoy muriendo, mi amiga llegó volando, me empezó como a tocar, ella sabe, un poco de energía, me empezó como a tocar el cuerpo. Bueno, en total estuve cuatro horas hecho un bollo en el piso, sin poder moverme, pero a completamente posición fetal. Y después estuve, durante dos días, caminando por la casa, en posición de cesarean, de paciente de cesárea, yo después tuve seis cesáreas, como una, no sé, era, fue como, y después de todo eso, estuve durante dos o tres meses, más o menos, en un estado de vulnerabilidad absoluta, donde prácticamente era estar en mi casa, hacer las tareas básicas de acá de mi familia, y nada más, un estado, pero de carne viva, total y absoluta. Los siguientes que andaba, fueron, obviamente yo me daba cuenta, ¿no? no entendía qué era lo que estaba pasando, o sea, me imaginaba que era una especie como de catarsis del cuerpo, me acuerdo, yo en ese momento estaba haciendo tratamiento psicológico, con un psicoanalista en Argentina, que yo lo, aprecio mucho su, su, su punto de vista, y me acuerdo que esto fue un miércoles, yo tenía sesión con mi psicólogo el viernes, ¿no? y había una parte de mí que decía, Mariana, yo me estoy volviendo loca, porque era tal, el nivel de realidad, y de presencia, de lo que a mí me estaba pasando, era como que a mí, la beba se hubiera muerto en ese instante, y yo estaba viviendo todo emocionalmente, físicamente, todo como si estuviese sucediendo, y digo, esto pasó hace 20 años, o sea, había algo, mi María no entendía nada, de lo que a mí me estaba pasando, obviamente, me acuerdo de chequearlo con mi psicólogo, le digo, yo me estoy volviendo, esas pacientes histéricas de Freud, el tipo, alucinante, me dice, no, Mariana, el proceso de cura es así, agua, y después fue como, los tandavas siguientes, de los días siguientes, fue como, muy intensivos, muy intensivos también, todos muy intensivos, donde, crear un montón, un montón, sin saber por qué, había motivos, había momentos, tenía que parar, bueno, para un break, porque no daba más de la, de todo lo que me estaba viniendo, y Mar me fue como orientando un poco a esto, como a no engancharme, como a no engancharme en la historia, ni tratar de crear, sino que dejar que, me explicó, bueno, es una limpieza del cuerpo, y, pero otra cosa súper, cuando tengo sesión, a la sesión siguiente con Mar, le cuento, le cuento todo, Mar me escucha, se le caen un par de lágrimas, y me dice, ¿estás lista para soltar esta parte de tu vida? Yo me acuerdo que la, me acuerdo perfecto, el pensamiento que me pasó por la cabeza, y fue, que descarnara esta mujer, pero inmediatamente me di cuenta, con la pregunta de ella, me di cuenta el apego, a esa parte de mi historia, y como yo estaba apegada, a esa madre en duelo, y ahí nos pusimos a charlar con ella, un poco esto, le dije, yo ahí me acuerdo que le dije, que, el contexto, como para mí, el que ella me hiciera esa pregunta, me hacía tomar conciencia, de cómo ella estaba apegada, y de que la forma para mí, como de, de retener a mi bebé conmigo, era, ¿no? o guardármela, estuve charlando un poquito sobre eso, me acuerdo, y le digo, pero ¿sabes qué otra cosa? le digo, para hacerte bien honesta, yo así, no la siento, guardármela, y yo sí la quiero sentir, entonces ahí Mar me dice, bueno, tenés que soltar, y para mí eso fue como, fue como un, no sé si cierre, pero fue, fue otra gigantesca elección, que trajo, que trajo, que trajo gigantescos beneficios para mí, en lo personal, a partir de todo ese proceso, cómo se fue transformando la relación con mis hijos actuales, por ejemplo, la conexión con ellos, cómo en la medida que fueron pasando los días después de todo esto, fue pasando el tiempo después de todo esto, yo pude ir viendo, cómo, cómo es como si haberme liberado de ese, de todo ese trauma, y de ese duelo, como que me trajo a tierra, yo siempre le, me acuerdo, me acuerdo de mi queja a mi psicólogo, era decirle, ¿sabés qué? le digo, yo no soy cariñosa con mis hijos, me, me, me molesta, puedo ver que no soy cariñosa con mis hijos, que no, no soy de abrazarlo, hay algo de mí que no, y después esto, cómo se fue transformando en la medida en que el trauma, ¿no? lo saqué de mi cuerpo, cómo eso se fue transformando en el vínculo con ellos, mi marido, por ejemplo, fue muy loco, porque mi marido no entendía nada de lo que a mí me estaba pasando, que encima fue largo el momento que yo estuve así, estuve como tres meses, cuatro si no fueron, en un estado de completa vulnerabilidad, pero por ejemplo, a mi marido durante, me acuerdo, esas dos primeras semanas, me decía, yo no sé qué me pasa, no tengo energía para nada, y tirado, y yo me acuerdo que para mí se adentro como que me reía, porque obviamente me daba cuenta que él lo estaba absorbiendo al trabajo, pero sin tener ni idea de lo que él estaba pasando, y otra cosa muy loca también, fue que cuando mi beba se muere, mi hermana y yo estábamos embarazadas juntas, juntas, literal, que cuando mi beba se muere, mi hermana tiene su beba a los dos días, estábamos las dos internas en el mismo hospital, una con beba, beba viva, y la otra con beba muerta, para mi hermana fue súper difícil, y con mi sobrina, yo nunca había hablado con mi sobrina, por supuesto que mi sobrina recontra sabe toda la historia, obviamente, pero nunca había hablado profundamente con ella, este trabajo con Mari, esto que me pasa fue en junio, y el aniversario de mi beba es en julio, yo nunca había hablado con mi sobrina, jamás, de la profundidad de lo que todo esto había sido para mí, de cómo yo me sentía cuando hoy la veo a mi sobrina, que ella vive, y fue tan loco Juanjo, porque ese julio, o sea, al mes siguiente, el día del aniversario de mi beba, mi sobrina me llama, me manda un mensaje por WhatsApp, y me dice, ¿podemos tener una conversación hoy? Dije, la puta madre, me acuerdo, yo soy súper deportista, me fui a correr, me acuerdo que me fui a correr a la montaña, y digo, la puta madre, ¿qué le voy a decir a esta chiquita? Pues yo sabía que ella se venía con algo, y le digo, bueno, déjame, termino de correr y voy, hicimos así un encuentro por Zoom, y ella me empieza a hacer todo tipo de preguntas, respecto a, hay una que me perforó el corazón, porque ella me empieza a preguntar un montón de detalles, por vuelta de su nacimiento, por vuelta de todo lo que yo pasé, y en un momento me mira, y me dice, mana, ¿vos qué sentís cuando me ves? Yo me quise morir, porque le digo, yo no puedo creer, que esta chiquita haya estado, durante 20 años, con esa pregunta dentro de la cabeza, que también fue como, más lindo todavía esto, darme cuenta como mi trabajo, mi proceso, pudo ir beneficiando a otros, ¿no? Después cambiando de tema, otra cosa muy loca que pasó con Mar, en el intensivo, fue que, nosotros estamos acá en Estados Unidos, y teníamos visa, y estábamos en trámite para la Green Card, y, y mi marido, en ese momento, esto fue el principio de la pandemia, y mi marido, estaba hinchado a las pelotas, con el laburo de él, pero bueno, una empresa acá, que le estaba tramitando la Green Card, entonces él no se podía cambiar de laburo, porque estaba atado a la empresa, porque la empresa estaba pagando la fortuna, que piden los abogados, para bancarla, el trámite de la Green Card, de la nada, porque fue literalmente, de la nada, estábamos en el gobierno de Trump, Trump había congelado, todos los trámites migratorios, pleno para trabajo, en medio del trabajo, de intensivo con Mar, en el mailbox de mi casa, llegan las Green Cards, sin entrevistas, sin absolutamente nada, yo me bastaba de risa, y le digo, Mar, ¿qué puede ser lo que acaba de pasar? Mar me decía, es que las cosas empiezan a destrabar, y le digo, pero literal, literal, mi marido estaba atrapado en el laburo, que no le gustaba, solamente por el trámite de la Green Card, y la Green Card, o sea, la Green Card, te llaman a una entrevista, para cuando, para que te la, dártela en casa, llegó al mailbox de mi casa, fue como loquísimo eso. Eso es un poco, todo lo que cuentas, es verdad que, o sea, claro, lo tuyo ha sido muy evidente, porque ha sido muy radical, pero es verdad, que hay una conexión, y Mar siempre lo dice, pero cuando trabajamos ahí, bien profundo con alguien, que cuando empiezas a sanar, de alguna manera, tú te conectas con otras personas, a través de la conciencia, te conectas con todo, entonces cuando empiezas a sanar tú, se empieza a notar un impacto material, en tu vida, material, por eso decimos, que los tantricas, o sea, en vez de querer estar en un nirvana, no sé qué tal, nosotros queremos, de alguna manera, sanar dentro, y también queremos, que todo se dé fuera, y eso es un resultado, de un despertar real, que eso sucede, eso sucede, entonces me alegro mucho que lo digas, porque nosotros lo vemos suceder, muchas veces decimos, mira, esta, a lo mejor ha sanado tal, pero mira, ha materializado, en plan, que eso es una, es una consecuencia del trabajo de conciencia, igualmente, eso es maravilloso, eso es maravilloso. Pregunta, ah, bueno, yo tengo tiempo para preguntas, tú cuenta más, si quieres.